En todas las instituciones educativas existe una relación estructural que es fácil de identificar. Existe diversidad, todos sabemos que en las escuelas hay diversidad. A continuación como derivación de la diversidad existen conflictos. Nadie puede tampoco conjeturarte que en las instituciones educativas no hay conflictos, los hay en gran cantidad. Y como consecuencia de la presencia de los conflictos hay necesidad de una convivencia. Es decir, la convivencia en la escuela existe en función a la presencia de los conflictos. Si no existiera conflictos no existiría necesidad de convivencia. Pero si no existieran conflictos se supone que los seres humanos seríamos todos iguales, seríamos como las amibas, como las planarias. Y no somos eso, somos distintos y por eso esa diversidad genera conflictos de diferente magnitud, de diferente intensidad. Y eso amerita la existencia de la convivencia. Mientras la violencia podemos conceptuarla como algo situacional, más bien el bullying habría que conceptuarlo como un fenómeno relacional. Ya nos explicó por qué se establece precisamente como una relación sistemática que constantemente se da en quien es víctima y quien es víctima. Sin embargo, digamos también nosotros partimos de una premisa, como él también muy bien lo ha recordado, de que las escuelas muchas veces reproducen situaciones que se dan en el plano macrosocial. Digamos, en la escuela se produce a un nivel microsocial lo que a nivel macrosocial también vemos. Y obviamente dentro de eso se encuentra el fenómeno de la violencia. Hay una violencia que se da en el plano de la sociedad y que entonces también se reproduce en el plano de las relaciones dentro de las escuelas. Un fuerte aplauso, por favor, para el profesor. Bueno, el propósito siempre de estas conferencias tiene que ver con sensibilizar a los estudiantes, sensibilizar a los padres de familia, a los profesores, sobre la presencia puntual que existe en las escuelas de la violencia en diferentes formas, en diferentes manifestaciones. Hoy día nos hemos limitado solamente a hablar del bullying y del acoso escolar o la violencia escolar. Pero existen muchas otras manifestaciones de violencia que se deben conocer porque si no se conocen no se puede prevenir ni se puede orientar a los estudiantes. Por ejemplo, hay una forma de violencia muy preocupante en los momentos actuales que se llama grooming y que está dirigida a los jóvenes entre los 10 a 14 años. Básicamente no son jóvenes sino son púberes y consiste en el acoso sexual por parte de pelófilos que están emboscados en la red. Muchas instituciones educativas desconocen incluso la existencia del grooming. Por lo tanto, conocer un poco más sobre lo que es el bullying es orientar, sensibilizar y la propuesta de que tienen que asumir algunas políticas de control, de prevención en las escuelas. El docente tiene un rol muy importante. En primer lugar, está todos los días con los estudiantes y puede percibir el tipo de conflictos, el tipo de tirantes, el tipo de violencia que se pueda estar incubando en el aula. En segundo lugar, el profesor está en condiciones también de identificar a los niños y a los jóvenes que son más vulnerables y están expuestos a ser víctimas de violencia. También puede identificar y reconocer a los estudiantes que son un poco más impulsivos y que seguramente pueden convertirse en agresores. Y a partir de la identificación de todas estas variables, el profesor conjuntamente con las autoridades de la escuela y los padres de familia deben diseñar algunas políticas de prevención y de educación a los niños que estén en condición de vulnerables para ser víctimas y a los que estén en condición de ser agresores. Y todo esto contribuye a minimizar los riesgos de violencia en la escuela.